El día miércoles 15.40, efectivos guardapartes del área Cataratas informan que una persona de sexo masculino en aparente estado de edad estaría en las pasarelas. Ante esta situación, llaman a los efectivos de la Comisaría Seccional Primera, quienes se constituyen en el lugar y proceden al traslado de este ciudadano, identificado como Jorge Oscar Chueco, de 64 años de edad, domiciliado en Capital Federal, de un abogado, es examinado por el médico policial, el doctor en turno, quien examina que no presentaba lesiones, sí, un aviento tílico, el ciudadano Chueco mencionaba haber ingerido medicamentos, quien en el área Cataratas haber ingerido bebidas alcohólicas. Pero no estaba recaú, digamos, estaba lúcido. No, no, para nada, Mario, es así, de que queda un tiempo prudencial en la dependencia, dialogando. Los efectivos policiales, sí, dialogó con ellos, ya que se encontraba en buen estado anímico, le preguntó acerca de esta situación, si tenía intenciones de quitarse la vida, como se mencionó en primera instancia por parte de los guardaparques, esta persona ni siquiera recordaba cómo llegó hasta el recinto policial, sí mencionó que tuvo una fuerte discusión con su esposa, pero que jamás tendría intenciones de quitarse la vida, tiene una numerosa familia. Es por ello que, no habiéndose constatado delito alguno, ni tampoco ningún pedido de captura ni de detención, se toma en conocimiento de su señoría esta situación, y esta persona es acompañada por los efectivos precisamente hasta el recinto del hotel, para conocer el lugar donde se encontraba, donde allí se hospedó. Esta persona también, horas después, los efectivos policiales volvieron a constatar que el mismo esté bien anímicamente, observaron que ya se disponía a dormir, ya estaban en paños menores como para disponerse a descansar, es por eso que los efectivos policiales se retiran, quiero aclarar que ya desde el área catarata su esposa tenía conocimiento de que él estaba en la ciudad de Puerto Iguazú, posteriormente con los efectivos policiales también, estuvo dialogando con su esposa y se esperaba el arribo de la misma hasta la ciudad de las cataratas, de ayer en el primer vuelo hacia nuestra ciudad. Es así, dejaron que continúen sus actividades normales, al constatarse que pasadas las horas efectivos policiales nuevamente van a verificar, ya día jueves, ayer su esposa viene, Patricia, de 53 años, domiciliada también en Capital Federal, viene a nuestra ciudad y observa que menciona a los efectivos haber tenido una comunicación telefónica con su esposo, mencionándole que aguardaba en el hotel una carta y aguardaba también una suma de dinero que era para ella y bueno, allí que tocan varias veces la puerta del recinto sin tener noticias alguna, lo llaman por teléfono, es así que se procede al allanamiento del lugar donde se estaba alojando, esto en el día de ayer en horas de la tarde, donde pueden observar los elementos personales de Chueco y así también la carta que menciona para su esposa. En esta carta la esposa menciona las intenciones de su esposo de quitarse la vida por padecer una enfermedad de tipo terminal. Los efectivos policiales llegaron a través de las cámaras de seguridad a verificar el horario en que se retira de este hotel céntrico para trasladarse después, que son las averiguaciones que llegan los efectivos policiales, hacia unas cuadras, unas cuadras diferentes, donde en otro alojamiento también había pagado el ciudadano Chueco por el lapso de tres o cuatro días. Dialogan con el conserje, ingresan, se allan a también la habitación, donde también encuentran elementos de uso personal, varios libros, y es allí que se dan conocimientos de sus energías también presentes, los secretarios en TUMO, todo en estas diligencias que se llevaron a cabo, además de familiares del ciudadano Chueco. No se allió a la persona, sí mencionando el conserje que cerca de las 21 a 22 horas se retira del lugar, entregándole la llave al conserje de este lugar. Desde allí se desconoce el paradero del ciudadano Jorge Oscar Chueco, ya ustedes pueden tener las imágenes. La desaparición de él no tendría relación con la causa Elbetic, que es la empresa a la cual él es, según la información de algunos medios, apoderado y que sería propiedad de Lázaro Báez. En ningún momento la esposa menciona esta situación, sí, ustedes pueden observar a través de los medios, y bueno, pero nosotros estamos iniciando la búsqueda por la desaparición de personas, como lo puede ser cualquiera que se presenta en la dependencia policial, o sea, es el mismo procedimiento. Aclaro que no tenemos pedidos de depresión ni captura por parte de otros juzgados, y bueno, tu señoría, el doctor Osvaldo Rubén Dunque, que está aquí guiando todos los procedimientos, y estamos en la búsqueda de una persona. ¡Gracias!